Hola chicos, soy un nuevo video de mi canal y hoy vamos a estar hablando de mis coñas. Meme, que comience la aventura, con el video. Hey tú, ¿quién eres? Yo soy la persona que tú nos hagas. Meme, ¿qué haces? Estoy caminando por él. Yo estoy haciendo la mirada suprema. ¡Oh Dios!